Estoy perdido en tu ser, en cada atributo tuyo Mi corazón de piedra pasa a ser de papel, con tu piel que me quema fluyo Me elevo con el humo, no hay vuelta de hoja, apaciguado con el tacto en tu cintura Es cada noche que observábamos estrellas y no bajé ninguna En tu mirada encontré mi cosmos estelar, en cada vez un viaje al más allá Llevo tu sello, llevas mis versos, un dramaturgo que escribió tu nombre en más de un millón de textos Un par de amantes compartiendo el mismo sueño, vidas distintas es algo lógico Y este palpitar que me pide de tus labios yo, si no te tengo las visitas al psiquiátrico Y nuevamente yo me pierdo en este mundo tan enfermo, tan enfermo Calma mi ser, recostada entre mi pecho, mientras te canto una historia hasta llegar a viejos Seremos tú y yo, caminando de la mano en tu vereda, así se llama infierno Un caballero que es de bronce, un caballero que compone, no se oxida ante el amor y sus rincones Un te amo en el sonido, viaja entre las nubes, tocando tu ventana para ver si subes No comprendo la atracción, no comprendo del amor, estoy al borde del abismo en esta situación Navegando en mar abierto de tu seducción, estoy a ciegas y sé que mataría por ti Si me pides ser el ren de tus cadenas hasta el fin, si me pides que me vaya que me aleje yo de ti Seré el fantasma de tu historia plasmado sobre un vinil, recordado en una melodía tan tenue Así que toma y ve, cierra la puerta con candado en donde me encontraste Si necesitas de mi, estaré pa' protegerte, y si ya no estoy es porque el karma vino a verme Un caballero que es de bronce, un caballero que compone, no se oxida ante el amor y sus rincones Un te amo en el sonido, viaja entre las nubes, tocando tu ventana para ver si subes Un caballero que es de bronce, un caballero que compone, no se oxida ante el amor y sus rincones Un te amo en el sonido, viaja entre las nubes, tocando tu ventana para ver si subes Un te amo en el sonido, viaja entre las nubes, tocando tu ventana para ver si subes Un te amo en el sonido, viaja entre las nubes, tocando tu ventana para ver si subes